Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy es 24 de febrero y puede ser que para mucha gente hoy es un día normal pero en Rumanía hoy es el día del amor en Rumanía. Así como el 14 de febrero que es el día del amor y la amistad mundialmente bueno, el 24 de febrero es el día del amor en Rumanía. Entonces decidí que en este video y en este día le vamos a hacer unas sorpresitas a mi esposito. La verdad es que estoy muy nerviosa, además de que me estoy grabando solita, también de las sorpresitas que le tengo a mi esposito vamos a ver cómo reacciona y yo espero que le guste. Así que ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo en este momento me encuentro en la habitación para que mi esposito no sospeche absolutamente nada. Él está abajo, realmente no sé exactamente lo que hace pero esperemos que esté en la computadora y que tenga además audífonos. Él suele hacer así cuando está en la computadora y esperemos que sí justo pase en este momento así porque así quiero porque nos vamos a ir abajo y les quiero enseñar el regalo que le tengo para él pero mientras los voy enseñando no quiero que sospeche absolutamente nada y por eso quiero que tenga audífonos para que no escuche nada. A ver, esperemos que así sea, esperemos que así sea. La verdad es que tengo mucho nervio y emoción, además de que me estoy grabando solita también por el regalo porque quiero ver su reacción, cómo va a reaccionar, si le va a gustar o no. Entonces, bueno, hay que irnos abajo. Ah, pero les quiero decir algo. Hoy, como es el 24 de febrero, como ya les he dicho, hoy es el cumpleaños de mi hermanito así que, hermano, feliz cumpleaños y te quiero mucho. ¡Chao! Bueno, ahora regresando con mi esposito, vamos abajo para que les enseñe el regalo. Pero, shhh, ya no vamos a decir ninguna palabra para que no sospeche nada. ¡Shh! En este momento estamos en el centro de la casa de la casa de la casa de la casa. Estamos ya abajo. Aquí tengo los regalos. Y mi esposito, miren dónde está. Tengo mucho nervio. Bueno, ahorita les voy a enseñar los regalos y después lo que vamos a hacer es que le va a decir oye, tengo una sofrecita para ti y nada más ya voltea y ya va a ver los regalos porque los vamos a poner allá en la mesita. Allá los vamos a poner. Entonces, tenemos aquí un globo que dice I love you en inglés, no, te amo. Y tenemos un pastel, que este es pastel red velvet. Y además, aquí tenemos una botella de vino. Y aquí tiene un mensajito para mí. Bueno, para mí no, para él, deme. Estoy muy nerviosa. Tengo una sorpresita para ti. ¿Puedes por favor cerrar tus ojos y pararte de pie? ¿Puedes por favor? ¿Puedes por favor cerrar tus ojos y pararte de pie? ¿Puedes por favor cerrar tus ojos y pararte de pie? ¿Puedes por favor cerrar tus ojos y pararte de pie? Ya, aquí es suficiente. ¿Puedes por favor cerrar tus ojos y pararte de pie? Bueno, Bueno, ya han pasado algunas horas, ya estamos antes de comer, vamos a comer de seguro delicioso, pero ahora lo que quiero hacer es que le quiero regalar el segundo regalo a mi esposito. La verdad, yo creo que el primer regalo puede ser que mi Dios estaba esperando que haya regalo, ya que es Día de los Inámonos en Rumanía, y de hecho este día en rumano se llama Dragobete. Drag, o sea, significa con cariño, o sea, que tengas cariño con alguien, entonces es Dragobete. Por eso, medio yo creo que se estaba esperando que haya un regalo, pero de seguro no se espera que haya el segundo regalo, mucho menos el tercer regalo. Y miren, yo hablo más fuerte ahorita, porque mi esposo está con su hermano en la habitación, pero miren, a ver, a ver, si no me escucha realmente, vamos a verificar, vamos a gritarle. ¡Esposito! No, no me escucha, creo que está muy entretenido con su hermano platicando. Pero bueno, les cuento. Tengo el segundo regalo que está aquí en esta bolsa, y son dos cosas, de hecho. La primera cosa es que andábamos esta semana, mi suegra y yo, mi suegra que es cómplice, gracias, gracias, andábamos de shopping, de compras. Quería comprarle como alguna ropa a mi esposito, pero pensaba así como en una sudadera o una chamara, algo así, no estaba yo muy segura. Pero caminando por allá y por acá, en muchas plazas de aquí de Guadalajara, porque vaya, sí hay muchas, decidimos que andábamos viendo una publicidad, y en esa publicidad estaba Justin Bieber, que es un cantante muy famoso, de seguro lo conocen, pero mi esposito es muy fan de su música, entonces, yo cuando lo vi, estaba promocionando una publicidad con calzones. Entonces yo dije, ya, esto es, le voy a comprar unos calzones del día de los enamorados. Y así, y así terminé yo comprandole calzones a mi esposito. Bueno, no se los voy a mostrar, porque miren, está como pegado, pero aquí también hay la segunda cosa, que es un short. Un short así como, como para correr, pero ese short ya mi esposo ya lo tenía, pero lo perdió, no sabe dónde está, entonces, bueno, le compré otro. Así que este va a ser el segundo regalo. Y cada vez se va a poner esto más bueno, más interesante y más especial, porque va a haber el tercer regalo, y el tercer regalo siento que sí se va a emocionar muchísimo. Así que vamos con el segundo regalo. Miren, primero los voy a mover para que tengan una mejor vista para cuando va a llegar mi esposito. Los voy a poner... No, creo que aquí estaban bien, eh. La verdad. Bien, la mejor vista van a tener. Ahorita, vamos a gritarle a mi esposito, si escucha. Si no, voy a ir por él. ¡Esposito! No, no escucha. Voy por él. Vente, 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 vente. Aquí está bien. Aún deja los ojos cerrados, por favor. Quédate aquí, porque voy por una cosa, ¿ok? Pero no cerró. No, no, aún no abro los ojos. Vé, quédate. Tres, dos, uno. Voy a subir los ojitos. ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, no! Ahí, no, aún no. Ahorita. Sí, no, aún no. No, aún no. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Bueno, ahora voy a hablar un poco más bajito porque mi esposo anda por acá en la casa subiendo y bajando las escaleras. Yo creo que con su nuevo short ya le dan ganas de hacer ejercicio, entonces anda por aquí moviéndose. Y miren, mejor hablar más bajito a que diga aquí que no se está escuchando. Ay, creo que ya viene. Bueno, fue una falsa alarma. Eso de hacer sorpresitas para tu pareja y que todo el día estemos los dos en la casa, no creas que sea tan fácil. Además, grabar de que uno tiene que hablar más bajito y así, es otro rollo, ¿eh? Yo aquí sudando al cien. Pero bueno, voy por el tercer regalo. Espérenme. El tercer y el último regalo y el más especial es un Lego. Sí, exactamente. Este, miren, es... A ver, vamos a quitarle un poquito. Es la nave espacial internacional. Y les voy a decir por qué escogí este regalo. Bueno, esto es en primer lugar porque a mi suestro le encantan los Legos. Yo creo que desde el primer día que nació, dijo, prefiero los Legos. Siento así literal. Y además, desde pequeño se quería ser astronauta. Primero médico, pero después se quería ser astronauta. Y ahora, hasta el día de hoy, está habiendo videos en YouTube y mucha información del espacio. De que, ¿cuándo va a ser posible de, por ejemplo, que superamos la velocidad de la luz o algo así? Cosas de esas. Y a mí siempre me cuenta de esas cosas. Cuando ve videos o cuando un cohete se lanzó y no sé qué, y se acerca Marte o algo así. Cuando hay una novedad sobre eso, mi esposo me pone al tanto. Entonces, por eso realmente decidí que este sea el regalo final y más especial de este día. Así que, ahora, vamos a gritarle... ¿Se escucha su voz? Y vamos a ver si esta vez... Sí me escucha. ¡Esposito! ¿Puedes venir, por favor? A ver, ven, 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 ven. ¡Ay, yo te pusiste el short y todo! Pero qué elegancia la diferencia tenemos por acá. ¿El short? El de este short. Bueno. ¿Otra vez? Sí, pero prometo que este es el último por el día de hoy. ¿Ok? Ok. En 3, 2, 1... ¡Listo! ¡Gracias! ¡Puedes ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es que lo empecé a armar y pues me dice Dana, no, pues hay que grabar, ¿no? Para seguir platicando. Y yo, no, no, espérame, yo quiero terminar mi Lego. Es que me gusta mucho, me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y ya que empiezo el Lego, pues tengo que terminarlo. Y además nada más lo armas una vez y ya. Y ya no lo desarmo, ¿no? Y ya lo dejas de decoración en la casa. Sí, sí, siempre los pongo en mi cuarto. A ver, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Sospechabas que te voy a regalar algo este día? A ver, yo pensé que podías, podía pasar, podías, o sea, como que podía pasar, pero nunca me esperé que pastel, que Lego y que short. No, 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 no ganas, pero la verdad no, y estuvo padre, me gustó todo. Sí. Sí. A ver, ¿tienes como uno favorito? ¿De los regalos? No, pues no, no tengo uno favorito. Todos me gustan. A ver, el short lo voy a usar, o sea, la ropa la voy a usar, o sea, esa me hacía falta. El Lego, pues es un juguete que siempre me ha gustado, o sea, desde chiquito, entonces. Y el pastel, pues es delicioso. O sea, es para cada función, panza, cuerpo y mente. Exacto, exacto. Muchas gracias. Bueno, pues espero realmente que les haya gustado este video, que lo disfrutaron, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Tu tapas.